¿Sabe lo que daría yo por estar en tu lugar? ¿Ah, sí? Me voy de viaje. ¿Qué va, mami? ¿Tenés miedo? ¿Vos no me dijiste que querías estar en mi lugar? Si cada uno hace lo que tiene que hacer, todo va a andar bien. Mirá, yo te quiero preguntar si vos te podés encargar de él. No, no, yo no puedo. ¿Y todo ese tiempo quién lo cuidó a Nelly? El abuelo. El nuevo, el nuevo. Ya no hay corporación. Che, Sofie. Estabas en tu casa algún día, ¿no? Ay, callada. Guillermo Franchella. Alguna muerte. Nico Franchella. Homicidios. Ricardo Darín. Nadie quiere trabajar con vos. ¿Qué es eso? 32, todo más nunca en mi vida. Y 72. ¡Pero andamos! ¡Naco! ¡Naco! Es el árbitro de un primer puto argentino. Yo sé que están pasando cosas. Pajarito Zaguri. ¡Pajarito Zaguri! Bajo la milk tienen una hermana. ¡Bajo la milk sin fila! ¡Pajarito! ¡Pajarito Zaguri!